¡Hola chicos y chicas de Vida Kids, generación que cambia! Soy Maricruz y es un gusto volver a tenerlos el día de hoy en este programa. Prepárate para toda la diversión que viene. Tenemos a Robert, a Petunia, a Toribio en este segmento. Así es que vamos a disfrutar la canción que viene juntos mostrando el amor de Dios y no nos vamos a perder del tema muy interesante del día de hoy, Fuente de Sabiduría. ¡Empecemos! Es el día que hizo el Señor. ¡Oh chicos, buenos días! Bienvenido al nuevo programa de Vida Kids. Aquí, ven el adolescente. Voy a presentar... Bueno, antes de presentar el programa, les cuento que estoy esperando a Petunia. ¡Sí! ¡Chebronga! Petunia, esa chica tan linda, gringuita. Seguro va a pasar por aquí. Y yo le quiero hablar. Le quiero decir lo que siento. ¡Ay no! Pero mi Sensei Kedden me ha dicho que no estoy en edad. ¡Ay! Pero, 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 no se va a enterar. Voy a hacer ejercicios antes que venga Petunia. Una, dos. Porque he visto en el internet que los chicos musculosos siempre están rodeados de chicas bonitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Ay, Robert! ¡Ay! ¿Quién? ¡Ay! ¡Robert! ¡Robert! ¿Qué pasó? ¡Petunia! No pasó nada, Petunia. Pero, Robert, ¿te caíste? No, me fui a descansar al piso. Así descanso yo. ¿Y no te dolió? No, no, para nada. Yo siempre me tiro al piso, me caigo de cabeza y no me duele. ¡Ay, Robert! Petunia, qué bonita estás, Petunia. Gracias, Robert. ¡Qué ojitos tan bonitos, Petunia! Gracias, Robert. Mira, Petunia, me compré mi reloj americano, me costó dólares, cheveronda. ¡Ay, está bonito! Y mis lentes de marca, Petunia. ¡Qué bien! ¿Pero has visto a Toribio? ¿Y por qué preguntas por Toribio, Petunia? Es que no lo veo ese día. ¡Ay, qué barbaridad! No le he visto a Toribio y espero no verlo. ¿Qué? ¡Ay, no, perdón! Y espero verlo pronto. ¡Je, je, 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 je! ¡Ay, Robert! ¡Je, je, 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 je! Chicos, buenos días, ya va a empezar el programa, por favor. ¡Toribio! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Hola, Toribio! ¿Cómo estás? ¡Hola, Petunia! ¡Qué bonito se te ve tu cabello! ¡Ay, gracias, Toribio! ¡Toribio, te invito a comer un heladito! ¿De verdadcito? ¡Je, je, je, je! ¡Qué linda eres! ¡Eres Petunia! Je, 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 je! ¡Je, je, je, je! ¡Yo! ¡Yo, yo te acepto! ¡Te acompaño a comer heladito! ¡Yo! ¡Ay! ¡Me dijo! ¡Me dijo que soy linda! ¡Yo también te dije! ¡Ah! ¡Petunia, por favor! ¡Petunia! ¡Je, je, je! ¡Permiso, Robert! ¡Petunia! ¡Levántate! ¡Petunia linda! ¡Levántate! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Petunia, reacciona, por favor Petunia, tienes que irte a hacer el programa Ya me voy Chao Petunia Chao Petunia Nos vemos Petunia Me dijo linda Te lo iré a contar A mi sensei, Maricruz Chao Robert Petunia Por favor Petunia Chicos, empezamos El programa de vida kit Yo me voy a deprimirme por un rincón Permiso Tanto Petunia Como Robert y Toribio No están en edad de estar enamorándose Deben disfrutar de una linda amistad En Dios Y no confundir sus sentimientos Dios les va a guiar a identificar Lo que pasa en sus mentes Y en sus corazones Y también te lo digo a ti Querido jovencito o jovencita Que nos besen esta mañana Ahora Nos preparamos para alabar Y confesar juntos Que nuestro Dios vive En cada uno de nosotros Protestaba mi corazón Pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad Y en tu corazón en tu corazón Y en tu brazo caminaré En libertad siempre viviré Sí, en ti, en ti, en ti Soy libre, sé exaltado Sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor No se acaba Tú vivo, tú vivo, estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito, Dios Eres mi libertad Uh oh, 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 oh Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató Este mundo terminará, te seguiré hasta el final Haz en medio su voluntad, venga tu reino a este lugar Si en ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba Tu vida estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito, luz, eres mi libertad En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito, luz, eres mi libertad Tu vida estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito, luz, eres mi libertad Nuestra hermana corazón nos ha contado que se le ha hecho un poquitín tarde Tiene en su segmento unos invitados muy especiales Y tratando de un tema que a ti seguramente te va a gustar Veámoslo Listo, producción Vamos a empezar el programa de la hermana corazón A ver, a ver ¿Dónde? Pero no han prendido la cámara, qué barbaridad Hay que prenderla Listo, ahora sí A la una, ¿dónde está el anunciador? A la dos, ay, qué nervio Somos producción, tenemos que ser bien eficientes Listo, 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 ahora sí El anunciador Señoras y señores Presentamos el segmento más esperado Cuéntale tu roche a la hermana corazón Buenos días, queridos jovencitos y jovencitas El día de hoy tenemos un invitado muy especial El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante El amor Sí, cuán importante es el amor Pero antes quiero que vean este pequeño video ¿Tolibio? Hermana corazón, ay, qué lindo tema El amor ¡Ay, el amor! ¡El amor! ¡Suerte la cámara! ¡Ay, ay, ay, el amor, el amor El amor acaba ¡Tolibio, por el video! Sí, sí, voy a comer el video Vamos a ir al botón Listo, ahí está el video Solamente quería decirte por si no sabías Que estoy pensando en ti en cada momento Con la mano en cada momento Siendo aquellas naciones Íñioma de los corazones Que aprendieron a parte de un modo ideal Lo nuestro no tiene penal Vale, buenísimo descubrimos Cuidado en el mundo que va a estar Así es nuestro amor Que no se rompe ¡Oh, no! ¡No me engancharé en el viento! ¡No vas más allá de ser mi ocasión! ¡Déjame decirte que te quiero! ¡Ay, Inés! ¡Qué hermosa, Inés! ¡Cincuenta años juntos! Bueno, queridos amigos y amigas, les quiero presentar a una hermosa pareja que ha venido el día de hoy a hablarnos sobre el verdadero amor. Ellos son Aurelio e Inés. ¡Ay, gracias, hermana corazón, por la invitación! ¿En qué te podemos servir? Queridos hermanos, estoy muy preocupada porque últimamente tengo muchos jovencitos que piensan que a sus 12 o 13 años están enamorados. ¿De eso es posible? ¡Ay, mi hijita! Tú sabes que los niños confunden el amor con una ilusión. Todos hemos sido jovencitos y hemos pasado por eso. Por eso necesitamos el consejo de los mayores. ¡Ay! ¡Ay, querido hermano Aurelio! Gracias por estar aquí. Y cuéntenme, ya son 50 años. ¿Cómo han hecho para estar tanto tiempo juntos? Bueno, primero pusimos al Señor en medio de nuestro matrimonio y todo funcionó. ¡Ay, mi bella flor del campo! Tú adornas mi vida y la embelleces. ¡Ay, viejo! ¿Por qué me dices esas cosas en público? ¡Ay, porque yo estoy orgulloso de mi amor por ti! Yo te amo. Yo te amaré toda la vida. ¡Te amo, viejo! ¡Qué hermosa pareja! ¡Don Aurelio! ¡Don Aurelio, está usted bien! ¡Ay, ay! Casi se me para el marcapaso, hija. Ya me recuperé, ya me recuperé. ¡Ay, don Aurelio! Bueno, queridos amigos, hasta aquí su programa de hoy. Realmente estamos aprendiendo que el amor es un compromiso. Y un compromiso no se rompe. Así no más. ¡Ay! Gracias y recuerden que una pena compartida duele menos. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Muy bien! Como nos contaban los abuelitos Inés y Aurelio, no confundamos amor con ilusión. Ah, y si quieres contratar las serenatas del abuelito Aurelio y los chicos del CAF, pásanos la voz. Ahora tenemos la parte más linda del programa, la reflexión bíblica. ¡Está súper atento! ¡Buenos días, chicos y chicas de Vida Kicks! Cada domingo es una alegría encontrarnos en este lindo programa. Hoy tenemos una palabra del Señor para tu vida. Prepara tu corazón. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de los niños que nos está viendo en estos momentos. Te pido, Padre, que tú les ayudes a entender tu palabra. Obra en sus mentes y en sus corazones para que puedan entenderla y aplicarla. En sus vidas. Gracias, Señor. Amén. Bien, el tema es la fuente de sabiduría. La sabiduría es definida como el grado más alto del conocimiento. Así es. Y te da una conducta prudente en la vida o en los negocios. En el Antiguo Testamento encontramos a Salomón, el hombre más sabio y autor de la mayoría de proverbios. Y él escribió, Proverbios 4.7 Antes que cualquier otra cosa, adquiere sabiduría y buen juicio. ¿Conoces a alguien que se considera sabio, pero actúa como un necio? La sabiduría se reconoce en el carácter de una persona. Mateo 7.16-17 nos dice, Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Jesús nos recuerda que un árbol es identificado por el fruto que produce. Asimismo, cada uno puede examinarse y saber si es una persona sabia por la forma en que actúa. ¿Y cuál es la fuente de esta sabiduría? Santiago 3.13-17 nos dice, Si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo, donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien. Santiago nos habla de dos tipos de sabiduría. La sabiduría de Dios y la sabiduría humana, influenciada por el diablo y el mundo. La sabiduría que se basa en las propias ideas, deseos y normas del hombre es sabiduría humana. Esta sabiduría no reconoce la soberanía de Dios, la voluntad de Dios ni la verdad de Dios. Su motivación son los celos, las ambiciones, la envidia, el egoísmo y toda práctica de maldad. En cambio, la sabiduría de Dios no es cuestión de cuánto se sabe, sino de cuánto se confía y ama y obedece al Señor. El versículo 17 dice, Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien. Esta sabiduría no se centra en nuestros deseos, sino en la voluntad del Señor que es buena, agradable y perfecta. Gracias a esta sabiduría, somos mejores personas cada día. ¿Y cómo conocemos la sabiduría de Dios? Solo la Biblia es nuestra fuente de sabiduría celestial. Oyendo, leyendo, estudiando, memorizando y meditando en la palabra de Dios, viviremos en esta sabiduría. Veamos el siguiente video. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.